Bueno, ya el nivel 10, el 33% piensa que el hogar con la ley es un patio y luego piensa que el comedor es el segundo con un veintidón. Un dato importante es que el 34% piensa que el pido es molesto en el ángulo. En el oeste y las aulas normales la mayoría con un veintidón, en el pasillo también con un cuarenta y cinco por ciento. En el oeste y las aulas normales la mayoría con un veintidón, en el oeste y las aulas normales la mayoría piensa que más o menos y mientras que el pido es el pido no dedica a tenerlo en cuenta, el porcentaje más alto indica que más o menos. Gracias. 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 Gracias.